Húrica Por favor, pírala que yo con mi mente estoy... No, Húrica No, Húrica, por favor, pírala, que yo con mi mente estoy... Hoy es el día que todos andan corriendo Húrica, ¿me vas a llevándote? ¿Qué le pasa? Y con usted no estoy ni contenta ¿Qué pasó? Hijo, ¿qué culpa tengo? Ay, lo que culpa tengo Es que esta bicha la ha venido siguiendo desde la casa Aparentemente no caminan, agarran un caminado así como que es de mazorquera Pero no le digas así No, pero es que mire, ella camina bien Vengo a buscarte para platicar con vos y solucionar unos asuntitos ¡Ah, sí, asuntitos! ¿Qué asuntitos? A mí me van destrozando los dedos y se desgraciaba ¿Pero por qué? ¿Ustedes qué les pasa? Perdón Es que yo cometí un error Ya que hay una granza de comida en esta vida Un error en el cual estaba vos y el chaflanudo de Juan Que por cierto, no sé por dónde anda Cuida de la patrona, el juego Yo no sé quién es Mira, todo fue un error Y yo quiero que me perdones A mí me dio una gran pena ¿Y eso por qué? Es que no me han contado Yo veo que ustedes están hablando ¿Cómo se realiza? Usted no se me adelanta mucho ¿Qué mentira? Si no me lo estaba diciendo en la cara Yo no me lo estaba diciendo a tu compadre Es que eso es que tu mamá Le voy a pagar más para acá Porque yo soy de razón más duro Y si hay play como vos Me conviene estar mejor al lado Ajá, ajá, ajá No es que no nos ponemos los dos detrás de ella Porque así nadie sale golpeado Mejor ponemos para acá Apúrate, pues ya ves explicación Mira pues Es que la verdad de la esposa Es que eran mentiras De que tu mamá se besó con Darwin ¿Viste que te dije? ¿Usted que le va a andar creyendo a este? ¿Que este era un mentiroso es? ¿Por qué? No va a decir esto Espere, 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 que me están confundiendo Yo le voy a explicar ahorita Te explico ahorita porque yo no entiendo nada Yo estaba platicando con Juan Y le dije que la de mí y Darwin se habían besado Que ellos habían dicho que era un accidente Entonces esta estabas ahí, estabas oyendo Vos estabas oyendo No te hagas Fue un chismón también Sí, estaba escuchando Metiéndote en la práctica de otro Ajá Es que no te habíamos visto Entonces Este lo venimos va Ella pasó que Ay Es que ahorita voy a ir a arreglar esto Pero no me jane así Ahorita voy a arreglar esto Entonces Yo me vine detrás para la casa Ahí en la casa viene un gran bla 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 Y este Entonces ¿Sabes qué? Miren ahorita Ahorita que le acabo de hacer a ti No sabes por qué me doy risa Porque así venía ella Así venía Así era la cara Que te hacía Cuando venía Yo venía ahí Y así me paba Y yo me afligí Tóqueme el pecho Para que me afligí Le estaba preguntando Si usted estaba en la casa Cuando yo estaba haciendo ese pleito Solo te viniste pues Y llegué Y entonces le voy a pedir una disculpa A Darwin Y a las 9000 Y este Y bueno Como le digo Yo grabo con una pena Porque uno tiene que aceptar los errores Pero decir la verdad De las cosas Me creas o no me creas Son mentiras De quedarme en ese becho con su mamá Son mentiras Y que me has que consultar Que le puedo creer a usted No, usted no le cree No me cree jolo así Yo soy capaz de llorar Llorar porque quiero ver si es cierto Niña No, no espérate Que está muy alterado Vení Olga Yo te voy a decir realmente Ay, allí sí Porque él me baja Los brazos del hombre No, usted quiere estar en los brazos del hombre Usted quiere estar en los brazos del hombre No, no De mi no Y que No, yo tengo que confiar en él No, yo estaba bromeando No, yo estaba bromeando No me querías creer a mí O sea, a él Creerle Mira Váyase que estoy hablando con él No, no Con gente seria estoy amando No sea así No con locura Vengan Si le voy a contar ¿Quién eres? ¿Quién eres? Realmente usted Ya eso sí lo voy a decir Ya formal Si Oye, mire Yo le dije desde un principio Que yo no creí eso Peor es cierto Mírenle la cara ¿Cree que es cara de gente alentada? No ¿Por qué cree que no le creo? Y entonces ¿Por qué le anda creyendo a gente loca Y va a armar esos grandes escándalos usted? Dice que no le cree y venía súper enojada ¿Ah? Miren Mírenle la cara ¿Ve? Cree que es cara de gente Centrada Si él tiene cara de chambroso ¿Y qué? A mí me gusta presumir mi Este, mi don Pero que cuando uno le haya uno le haya Sí Él es chambroso ¿Y cómo vos le vas a...? Si Como yo una persona normal Lo voy a entregar Ay, por eso te di imaginarte Ya me imagino la insultada ¿Y vos de qué te reís? Disculpamos Que te diga Tranquilo Ya me imagino la insultada Que le fuiste a pegar Pero yo quiero que cuando yo llegue a comprar la tiendita Tené las puertas abiertas Para llegar a comprar No abiertas no Porque peligroso se me pierde todo Pero... Pero y porque él no era tu suegro Era... ¡Era! Ajá, y ahora que es tuyo? Mi marido No... No... Dígale algo ¿Convenza usted? Algo Jajajajajaj Ay Dios! Póblate Ponga ella mejor Dios guarde ¿Cuándo voy a hablar con personas civilizadas? Ahorita lo estás haciendo Ajá Imagínate Qué ofendida Oye, mire Oye, si le voy a decir que me caigan mal Así a mí también Le voy a decir que le caigan Mira, mira Mira, mira No... Tu marido Darbuce me viene aquí así, mira Ahí está Así el abosadito Así, mira Sí Y allá estaba cuando yo dentro ¿Yo voy a ser usted? Y ve ¡Pum! Que en este aquí Soné como que Pum Como que era Piñata Y así Gente peladita La preguntaba yo cuando estaba chiquito ¿Cómo se hacía un día? ¡Pum! Como que pito así Esa acción retardada Así es poquito dulce Que le echaba más la piñata Pero uno va a caer Y chocuna ¡Pum! Otro con aquel garrote ¡Pum! Mira, ya no estamos en esta plática Ahorita quiero que... Lo que les quiero decir Que así me sonó la panza Como que era piñata sola Y... Y... Y usted reventaba cuando estaba chiquito Mira, me imagino Lo más que le echaba a mujer Una bolsadita de dulce Mira, mire Uno de estas chiquitas Y los pelados Deja... Chiquitito Ya les valen dos horas Chiquita ¿Me van a decir o no me van a decir? No, no, ya éramos formalidades Que es lo que pasa Es que... Tu mamá estaba brava Si... Yo de entrego y... Y este... Pasó lo que pasó de algo Me revolcó todo Mira, si no... Me... O sea, me tiró O sea, me tiró Me tiró para atrás Y yo ese macito pego en el alambre Y el mal detrás del alambre Está... Está el piñal Que iba a llorar Y si yo no me le pago como hombrecito Me iba a golpear Me iba a golpear Lo... Lo golpea Pero lo que te quiero decir es que... Yo... Este... Me puse a preguntar con tu mami Y entonces... Este... Ya va Entonces... La hice entrar en razón Y... Si yo no llego Pues mira Si no me estuviera pensando Unas cosas de vos mías Ay... Dios mío Vamos a ver porque sea tan cierto Vamos por la casa Ahí lo tengo que vayan ustedes Porque usted allá no puede Y con qué cara va a llegar Con elja que tiene Y que le voy a ver Ay... Al maridito Es mi marido Vamos a ir por eso Y yo esto tenia que me llevar Entra a verlo No se編 ¿Problemas que pasan siempre? Como hay problemas que... Que les pasan tipo... A veces uno se tiene en personas equivocadas Por la culpa de que dicen que era la bonne Y por eso no te había pasado Es que mire... Es que si pasa Porque dicen que... Yo... Yo yo digo que... Como se está jugando mucho y... No vale la pena, le voy a decir así. Estoy trabajando con Estuardo, pero... Igual que el cheque de muchas personas no sabía. Pero veo que sí. Viste que yo medio dijo así lo... He notado, dijo que... De Estuardo, ¿verdad? Y entonces recuérdese que tal vez no he hecho solo por jugar con usted, ¿verdad? No he hecho a 3 de julio y... Y veo que... Por lo que veo, sí, solo lo hace por jugar, nada más conmigo. No importa poco lo que sienta, pero cuando está conmigo dice una cosa y pues a veces yo me doy cuenta de cosas diferentes. Pues sí, porque yo veo que... uno es hombre, como para usted, porque todos somos hombres, va. No hace desmiendo a otro hombre, va. Sí, tiene razón, cálmelo, pero a veces cuando uno ama a las personas, se siguen a esas personas nada más y pues... aunque le haga lo que le haga a uno, pues ahí está siempre. Porque se ama, vamos a decir así, ¿verdad? Pues sí, pero el amor no es presente, dos, y a veces pues ni es claro lo que está haciendo. Hoy no siento lo mismo que yo, aunque el día que sea. Sí, porque el amor es de los ambos. Como pongamos, vamos a poner una apariencia. Yo, con usted, amor, va. Pongamos así la apariencia de acuerdo, va. Puedo poner otra apariencia de acuerdo, va. Pero así yo lo entendí, lo voy a entender, me lo voy a entender, me preocupo. Y yo siento que el amor que tiene él, suponiendo que usted así, no le tiene amor. Tal vez puede tener amor, tal vez digo yo, con algo otra. ¿Cómo no va a hacer? Con Olga, por ejemplo. Ah, pues entonces... Ya lo vi dos veces así, demasiado juntos y... Bueno, la primera vez que lo encontré y todo, lo que hizo fue negarme las cosas, que era mentira, que no me confundiera, que no pasaba nada, que él me amaba a mí, que resulta que lo vuelvo a ver ahora. La diferencia que ahora se escucha, que él ama a Olga y pues... Mire, Charito... Y en realidad, lo que siente, la boca siente es por Olga, me acuerdo. Pero mire, Charito, lo que le voy a decir yo, que... yo la aprecio mucho y... vaya, porque soy pobre, no lo sé que... tengo dinero, va. Pero alguna cosa, pues ya sabe, y yo le puedo ayudar en lo que... No, pero por eso no... Le agradezco que esté escuchando, pero hasta ahí de ejemplo, porque en realidad, pues... yo amo... a Eduardo y pues... pase lo que pase y... eso no se lastima siempre, pero igual, eso no quiere decir que voy a dejar de querer. Pero recuerden que la lastima mucho, al común... Sí, yo sé, pero me va a entender que cuando uno ama a alguien, lo pueden estar lastimando, y lastimando, y lastimando, y ahí siempre va a estar. Lo que usted quiere a esa persona, aunque esa persona no lo quiera a usted, o lo diga que lo quiere y no lo hace. Pero igual, este... no sé, sí me dolió verlo con Olga ahorita, y pues... dije yo, escuela, me niega las cosas, teníamos muchos planes, y que él, pues... venga a hacer esto, sí, me dolió y todo, pero... eso no quiere decir que lo voy a dejar de amar por lo que digo. Pero como recuerden, sé que tal vez, verdad, no la ama, ni la quiere, ni la valora, ni la aprencia, verdad, y... y miro que... el viaje como que así, verdad, como que nada, pues... Sí, sí, es cierto, por eso le digo, es cierto, tiene una parte de razón lo que está diciendo, que tal vez él no me puede amar a mí, tal vez no me valore, pero como yo sí lo amo a él, aunque usted me diga las peores cosas de él, yo siempre voy a estar... queriéndolo, porque uno, cuando quiere, pues siempre pasa eso. Yo, así, aprendo que como que él no es hombre para usted, pues... Según mi pensión, sí. Sí, aunque... No hacer lo que es menos, porque... dentro de la colab, porque todos somos hombres, verdad, y... lo que menos puede hacer uno con una hembra, con un arma, con ella, esos precios, todo así... Sí, exactamente. Y lo que menos puede hacer uno, porque hay que valorar uno, uno de uno. Como la mujer lo valora uno, como uno de hombre valora a la mujer. Y entonces él no ha valorado eso. Pues sí, a lo mejor sí, pero recuerde de que, pues él ha sido como un Olga antes, y pues... y ahora o no, a mí me tiene que apestar en algún sentido lo que ellos están... No, porque de bajar, porque como usted dice, va que usted los ha visto, está dejando de morir usted, con usted ya y suerte... Sí, la verdad sí, me ha afectado bastante, pero tampoco voy a... como le digo, a dejar de... pasar... Como de creer, lo dice usted, verdad? Sí, es que no se puede, no se puede dejar de creer a alguien de la noche a la mañana, porque son cosas de que... pues no... no van a pasar así, por así. Pero bien, yo me siento lo mismo como... como platicar con ustedes, con mi hija, con mi hija, podría platicar con ustedes, y como lo cual, ya aquí estamos platicando... Sí, este es el primero. ¿Perdón? ¿Para qué aparecerá? ¿Para qué? ¿Para qué todavía preguntar? ¿Qué valor es tuyo? ¿Cuál es el primero? No me dice el... ¿Cómo es usted? ¿Y de qué? ¿Mira cómo está? ¿Con Carmelo? ¿Aquí? ¿Qué estamos haciendo? Sí, aquí estamos platicando. Y no supuestamente decía que me ibas a dar una explicación, esta es la explicación que me estás dando. ¿Todavía pedís explicaciones? Todavía. Claro que sí, las tengo que pedir porque los encuentro acá. Me dijiste, ay, dame el dinero que lo voy a ocupar para algo muy importante. Pero no te lo puedo decir. Sí, lo ocupé para algo importante, fíjate. Pero aquí estamos platicando. Y sí, busqué dar una explicación, pero, lastimosamente, la situación no se vieron. Ay, ¿y esa es tu explicación? Pero mire, escuardo, para aquí, discúlpeme, porque aquí estamos platicando. Platicando, para platicar, no tiene que estar atrasado. Así me acabo. Así me acabo. Así me acabo. Le hago jugo por su condición. Aquí no, es que estamos en una cosa mal, pues. Voy a imaginar otra cosa, porque sí. Voy a platicar con usted, pues. Platicando. Vaya bien, pues. Ahí lo voy a tener. No, vamos a platicar. Vamos a platicar. Ahí inventé un poquito, pero. Ahí sí. No, no pasa nada. Ahí lo tengo así. No le sean las explicaciones a él, que no tiene, por qué tanto. Ay, sí. No tuvieras ni cara de venir a decirme nada, mejor quedarte callado. ¿Y eso es como por qué, decime? Déjote, voy a ocupar el dinero. No. Y si lo ocupé, fíjate. Sí, se ve. Claro, se ve. Lo ocupaste. Pero lo único que no me pongo las flores, que no le compraste. Chocolate, dijérame, que le compraste. ¿Y si fuera así, qué? No, yo solo te estoy diciendo, y solo te estoy recordando la explicación, que me ibas a dar. No le diga nada. Las dedicaciones, las que necesitan ahí. Ah, Serán aprovechados también. No, platiquemos nosotros, pues. Andale, donde estaba. Ay, por qué no, por qué no se deja que yo lo toque, pues. Ay, usted si le toca a ella para platicar. Ah, le digo con ella, estamos platicando. Ah, o sea, que con ella sí, conmigo no. Platiquemos, 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 platiquemos. Ah, sí, platiquemos. Ah, sí, no, 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 no. y cómo no, si yo realmente te amo, te amo y por eso estoy celoso. Ah, sí, verdad, anda a buscarla a Olga, anda a buscarla a Olga, con ella estaba bien abrazadita, yo que sí la amabas, buscala a ella, no, espérate, 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 no,